Muy buenos hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de tres jueguecitos que van a llegar dentro de bien poquito. En noviembre llegan dos de ellos y otro sí que ya está publicado. Es de Limited Run Games, ya sabéis lo que pasa con estas cositas que valen muchísima pasta. Pero bueno, quería traerlo por aquí para que le tengáis bien bicheado, echado el ojo, porque es una de esas cosas, pues bueno, ya de viejo y joven que soy, pues que me llama muchísimo la atención ya que es un remaster, una especie de reedición de un videojuego super clásico de PlayStation 1. Pero bueno, ahora hablaremos de él. Primero vamos a empezar hablando por un videojuego que hemos tenido el anuncio de que se ha retrasado como es Robocop. Iba a salir en principio en septiembre, luego la prensa tuvo ahí pues alguna metedura de pata, no sabemos si no nos informó muy bien, había alguna información contradictoria. En principio se supone que iba a salir en noviembre de 2024, todo el mundo se quedó bastante extrañado. ¿Cómo es posible un videojuego que está a punto de salir que se retrase un año? Aquí pasa algo raro y después parece que ha habido una corrección y que finalmente sí que va a llegar, pero va a ser en noviembre de 2023. Esperemos que sea así porque es uno de esos juegos que tengo muchísimas ganas. Este va a salir exclusivo, por así decirlo, para la Next Gen, para la PlayStation 5, Xbox Series X, en PC. No va a llegar a PlayStation 4, Xbox One, lo cual es una auténtica pena, pero es que la verdad es que el videojuego ya se ve bastante bien. Se nota que utiliza el Unreal Engine 5, la ambientación es muy buena, los gráficos son bastante top. Ya estáis viendo, ya os estoy pendiendo por aquí diferentes partes del gameplay que se ha mostrado a través de IGN, por si nos han traído diferentes partes de esa ciudad de Detroit, que es donde está ambientado el juego. Una Detroit futurista, pero con un ambiente bastante distópico. Tenemos hechos avances tecnológicos, pero por otro lado tenemos alta corrupción en la ciudad, un montón de grupos de punkis. Y seguramente muchos de los que ya tengáis cierta edad conozcáis esto de Robocop, porque en los años 80 pegó bastante fuerte cuando salieron las películas. Robocop 1, la 2, la 3... Hace poquito, o relativamente poco, tuvimos una especie de película remake del original, que la verdad recomiendo bastante porque está muy chula, ya con todos los avances que ha habido en el mundo del cine, de la ciencia ficción y de los efectos que pueden meter en este tipo de películas, con muchos efectos de ordenador, y la verdad merece bastante la pena. Pues bueno, os podéis hacer una idea de lo que nos vamos a encontrar en este Robocop, que por cierto se llama Road City, que es un juego que va a adaptar esta famosa saga de ciencia ficción ochentera. Y como os decía, a través de los diferentes vídeos que se han mostrado, podemos ver algo de su jugabilidad. Se han dejado ver varias secciones de acción, algunas de diálogo, otras de exploración del entorno, y además, pues bueno, se han compartido nuevos detalles acerca de su trama, las posibilidades que vamos a tener en el juego, y el hueco donde encaja dentro de la línea temporal de la saga de las películas. En cuanto al gameplay, algún play, luce bastante bien. Ya veis que es un FPS en primera persona. También vamos a tener alguna sección de investigación en la que vamos a tener que utilizar esos avances tecnológicos que tiene nuestro policía cibernético con todas esas mejoras, y con ellas pues vamos a tener que ir encajando las pistas y llevando a cabo determinados arrestos de criminales. Y luego parece que a través de todo ese sistema de conversaciones, de diálogos, como os decía, vamos a poder realizar arrestos sin hacer utilización de la fuerza. Entonces pues parece que nos van a salir ahí diferentes opciones y a través de ellas, en función de lo que vayamos respondiendo, vamos a ir pudiendo resolver determinadas situaciones de determinadas formas. El juego pues va a tener una estructura de campaña de single player con una misión principal, y luego aparte se ha confirmado que vamos a tener misiones secundarias. La campaña más o menos se está diciendo que va a rondar en torno a las 20-30 horas, y aunque como es costumbre, pues bueno, pues dependerá un poco de lo que juguemos y lo que hagamos por aquí, por allá, por esa Detroit tan enferma por el crimen. Vamos a tener también a nuestra disposición diferentes finales y alguna que otra mejorita, ya sea de nuestras armas, de nuestra armadura, y todos esos finales, como os digo, pues van a depender un poco de las decisiones que hayamos ido tomando. Así que yo creo que es un juego a tener bastante en cuenta, sobre todo porque sé bastante bien, y si como yo, pues ya tenéis unos cuantos años y recordáis con mucho cariño esta saga de películas de Robocop y jugasteis a las 16 bits a los diferentes juegos que salieron en el momento en el que este tío pegó el boom, este policía súper chetado, súper futurista, que era más máquina que hombre, pues bueno, aquí tenéis yo creo que un verdadero filonazo, darle un ojito, porque a lo mejor puede ser una cosa que os interese. Meet Your Maker, es un videojuego que ha salido ya, hemos tenido beta abierta, hemos podido estar disfrutándolo a través del PC, jugándolo un poquito, viendo cómo funciona, pero deciros que en noviembre, el 11, el día exacto, en el que se va a lanzar este juego en formato físico, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, pero sólo la versión asiática, para que estéis ahí bien atentitos, si queréis exportarla, que ya sabéis que luego todas estas cosas desaparecen, va a salir por 55 euros, y luego seguramente, en cuanto se acabe, pues empiecemos a verlo en segunda mano, mucho más caro, como el último juego del que vamos a hablar. Así que, pues bueno, a través de páginas como Estralive, podéis adquirirlo en torno a los 55 euros, ¿vale? Lo tenéis en la puerta de casa. ¿Qué nos vamos a encontrar en este Meet Your Maker? Pues bueno, al principio la idea puede parecer algo sencilla, pero la verdad es que es muy adictiva y mola bastante. Yo he estado jugándolo en PC, y la verdad es que engancha, y engancha mucho. Lo primero que os introduciría de este título, es el concepto de la incursión. Es lo primero que vamos a hacer, cuando lleguemos a este videojuego. Y la idea, pues puede ser algo simple, pero es que es muy adictiva, ya os lo digo. Otros jugadores han construido puestos avanzados, que contienen material genético, y nosotros tenemos que intentar de encontrarlo, y llevarlo a nuestra base. Y estos puestos avanzados, pues pueden ser desde casas diminutas, hasta complejos gigantescos, llenos de trampas, de guardianes enemigos, y de un diseño bastante complicado. Toda esta parte del videojuego, la jugaremos en primera persona, como si fuese un shooter, un FPS. Y la verdad que es bastante divertida, y trepidantes. Tenemos un montonazo de armas, las cuales tienen un tacto que es estupendo, y es que el aspecto también mola un montonazo, gracias a todo el tipo de diseños de ciencia ficción, súper rarita que tiene este juego. No es exactamente lo mismo, pero podría deciros que me ha recordado bastante a Doom, sobre todo por el cariño que le han puesto al videojuego, es que es estupendo, el movimiento es súper fluido, y además, pues tiene bastante gancho de agarre. Luego el videojuego, pues tiene otra parte, que podríamos decir que es como una especie de Minecraft, más un Mario Maker. Esto sería la parte de construcción del juego, que es realmente lo que le da un toque único. Al estilo, como ya os digo, Mario Maker, pues podemos crear diferentes niveles, que luego, pues podemos jugar. Y en nuestra base de operaciones, tendremos una selección de diferentes incursiones, para que vayamos realizando. Tenemos algunos niveles, pues que son fáciles y rapiditos, rápidos nos los pasamos, pero hay otros que son auténticamente, endiabladamente difíciles. Una de las cosas que molan un montonazo, y hacen que todavía el videojuego sea más divertido, es que podemos jugarlo con amigos. Junto a ellos, pues podemos ir completando las diferentes incursiones, y ahí iremos consiguiendo unos recursos, que vamos a ir utilizando, para mejorar nuestro equipo, para desbloquear objetos, también para crear nuestro propio puesto avanzado, y reunir diferentes recursos, y los suficientes para ir comprando, pues mejoras y espacios para nuevas construcciones. Y aquí entraría un poquito lo que os decía, del modo Minecraft en modo creativo, pues bien, aquí podemos hacer, y crear auténticas locuras, lo cual está bastante chulo, lo que pasa que todo un toque mucho más sangriento, mucho más sucio, más oscuro, con ese mezcla tan guapa, que os estoy diciendo, de diferentes géneros, y sobre todo que hace que sea un juego súper adictivo, súper divertido, como os comentaba con amigos, y pues bueno, que sepáis que vamos a tener disponible esa versión, tanto para PlayStation 4, PlayStation 5, por 55 pavetes, de exportación asiática, que encontramos en páginas, por ejemplo, como en Extra Live, para poder comprarlas. Y bueno, para terminar lo vamos a hacer con ese Power Slave, ese X-Human, un videojuego súper mítico, de MS2, de PlayStation 1, que actualmente, pues ha salido también reeditado, en una versión en físico, para PlayStation 4, que como no, estas cosas vienen de Limited Rank Games, y actualmente, si te pones a buscarlo, pues está bastante difícil encontrarlo, por menos de 100 papeles, entre 80, 90, 100, y de ahí para arriba, pero es un juego que a mí, la verdad es que me tiene súper enamorado, a mí en PlayStation 1 me molaba un montón, en PC también me molaba un montonazo, todo esto es primo hermano, de Duke Nukem, de Doom, de Blood, podríamos compararlo a lo mejor, con alguna cosa así más modernita, que ha salido, que algunos de vosotros, hayáis podido probar, o hayáis podido jugar, pues lo que sería un Prodeus, el juego, pues bueno, ese es el de la época, el original, los que estaban ahí, en los años 90, pero se le ha hecho un lavado de cara, ahora todo va mucho más fluido, las imágenes están a 4K, 60 FPS, también tenemos trofeos, logros para las consolas, soporte de pantalla ancha, compatibilidad con un gamepad moderno, que la verdad es que ha hecho que vaya fino fino, suavidad de texturas, una iluminación dinámica, filtros de texturas, vamos, como ya estáis viendo, que se le ha hecho un depurado a un videojuego súper antiguo, para los que no lo conozcáis, seguramente os estáis preguntando, pero qué cojones, qué es esto, qué nos vamos a encontrar, merece la pena jugar a esto, pues bueno, la respuesta es muy sencilla y muy corta, sí, por supuesto que merece la pena, a mí es un juego que me encanta, también es que es un género que me flipa, y de ahí que mucha gente como yo, esté en este barco, y se haya acuñado ese término, ¿no?, de Bloomer Shooter, que son los FPS pixelares de los años 90, principios de los 2000, que tanto nos fliparon con Dune, el padre de todo esto, a la cabeza, y aquí, pues bueno, nos vamos a encontrar en una incursión extraterrestre, en una antigua ciudad egipcia, y se manda a un grupo de élites, de profesionales, a investigar todo esto, y bajo la guía del espíritu de Rancés, porque el juego está allí, inspirado en todo el tema este del desierto, de las pirámides, vamos a tener que ir eliminándolos, con un auténtico arsenal súper guapo, que combina armas modernas, y más clásicas, y durante todo este viaje tan épico, vamos a ir explorando tumbas antiguas, nos vamos a enfrentar a momias, insectos ardientes, zombies de anube, guerreros extraterrestres, un batiburrillo de cosas, que hace que esté bastante chulo, la verdad, todos esos polígonos de sangre en pantalla, y a ir destrozando todos los enemigos que van saliendo, la verdad que es un verdadero gustazo, este videojuego, pues bueno, que salió a finales de 1996, y no ha llovido ni nada, fijaros lo que os digo, pues fue bastante laureado en la época, y ahora lo tenemos aquí, en estas versiones modernas, para poder disfrutarlo, si es que sois ahí más old school, o si queréis introduciros en este tipo de juegos, y es que sois más noveles, la verdad que es un auténtico clasicazo, que sin duda merece la pena jugarlo, en fin familia, espero que os haya molado el video, yo por aquí me despido, besito enorme, nos vemos en el próximo, chao.